Soy solista de abuela en la Stadtkapelle Berlín, que es un sueño que ahora mismo puedo estar disfrutando. La verdad es que es una experiencia increíble, inolvidable. Creo que los artistas y los músicos tenemos esa suerte de poder expresar con música lo que llevamos por dentro. Me dijeron, mira, el oboe se parece mucho a lo que tú quieres tocar. Y dije, bueno, pues vamos a probar. Y así empecé a tocar el oboe. No sé si se llama destino o qué, pero fue una casualidad. Desde el primer momento que empecé a tocarlo dije, este es mi instrumento. El que más me impresiona siempre y cada vez que toco, que es muy a menudo, es la Filarmonía de Berlín. Realmente es increíble, la acústica, todo es perfecto. De la Red de Múnich, que para oboe creo que es el concurso más importante que hay. Y ganar un premio ahí, que es donde los mejores solistas de oboe del mundo han tenido premios en ediciones pasadas, pues ya es realmente un sueño. El que más me llena, el que más me toca, digamos aquí, es Daniel Barenboim. Porque siempre consigue sacar de la orquesta, no sé, consigue sacar algo que yo creo que pocos lo consiguen. El sueño que yo soñaba desde pequeña lo estoy viviendo. Entonces mi reto de futuro es simplemente disfrutar día a día con lo que he conseguido. iya. calor. Dona. P Reforma. Juan. Qu Rhodes de entrepreneur. Juan潮.